Hoy, desde muy temprano, ya quedó formalmente habilitada la doble circulación acá en la calle Nuche, del tramo que va de Irigoyen, Hipólito Irigoyen o San Miguel, hasta la rotonda de Esteban Echeverría, que es atrás del predio de Cinsano. Esto, digamos, es la consecuencia de un trabajo del Consejo Deliberante del municipio, que por su, digamos, normativa se generó este cambio en la circulación o esta incorporación de la nueva circulación. Se hizo el trabajo de señalización tanto horizontal como vertical, que es lo que ustedes pueden ver, la demarcación tanto en la calzada como en la cartelería. Pero bueno, vimos que por ahí resultaba necesario, al ser una calle que va a tener mucha dinámica y mucha circulación, complementarlo con monitores urbanos, porque si bien la cartelería es contundente, las personas, el que circula en el vehículo, digamos, las personas nos manejamos mucho por nuestras costumbres y estamos muy acostumbrados a que esto sea en un solo sentido. Entonces, más allá de que podamos ver una señalización que nos llame la atención, por ahí lo tenemos incorporado en nuestros hábitos. Entonces, que venga una persona y te haga señales de disminuir, de ponerte en conocimiento, para nosotros era muy importante y de hecho es lo que estamos haciendo. Se acercan muchas personas a llegar a la esquina y le preguntan al monitor si hay algún cambio en la circulación y ahí se lo vamos informando. ¿Y bueno, cómo han respondido los conductores en estas primeras horas? No, por ahora, digamos, no hemos tenido ningún tipo de incidente y la gente, digamos, está muy conforme porque esta acción, digamos, o disposición en el cambio que hizo el Consejo Elebrante es una respuesta seguramente a los planteos que tenía el ciudadano, el vecino, de generar una arteria que pudiera descomprimir a la gente que viene desde Rivadavia, descomprimir la circulación temprano. Bueno, muchos vecinos que salían yéndose a su trabajo, se topaban con esto, bueno, nos decían que estaban muy contentos, muy agradecidos y nos preguntaban desde cuándo, desde hoy, les explicábamos, así que bueno, la aceptación, como les digo, ha sido bastante buena. Muy bien, llegó la hora de hablar del deporte, por eso lo tenemos aquí.